sobre su casa en el asentamiento humano Real Casas en la parte alta de la zona de Colique en el distrito limeño de Comas. Según testigos consultados por RPP Noticias, una pirca construida en el cerro se dio y se vino abajo desencadenando el deslizamiento que cayó sobre esta humilde vivienda. Lamentablemente, al momento del alud, el menor se encontraba con su hermanito de 11 años y su abuelita. Ellos, la abuelita y el hermanito de 11 años lograron salir, lograron escapar del lugar, pero no pudieron hacer nada por este pequeño. El pequeñito de cuatro años, lo que contaba la señora Luz Chávez, abuela de este menor de cuatro años, ella decía estaba con mis dos nietos, mis hijos habían ido a trabajar, escuché que algo sonó, le dije corre, corre y ya no sé más. Eso es lo que ocurrió la noche de ayer y hoy, lamentablemente, a esta hora ya tenemos que confirmar que este menor, pequeñito de cuatro años, ha sido hallado sin vida tras el derrumbe de una pirca. Y por ese, por esta razón, amigos, tan dramática, tan triste, nuestras condolencias, por cierto, a la familia de este pequeño de cuatro añitos, nos lleva a pensar nuevamente sobre dónde y cómo construimos nuestras viviendas. Están en una zona segura, las construimos de repente en una zona de alto riesgo. Vamos a hablar sobre este tema más adelante, pero antes tenemos información en directo con Diana Falcón. Nos amplía esta información, este pequeño de cuatro años, inicialmente reportado como desaparecido, que lamentablemente ha sido hallado sin vida. Diana, ¿cómo estás? Te escuchamos. Noemi, buenos días. Aquí en la zona de Real Casa, todos los vecinos están conmocionados. A pesar de lo complicado que era el trabajo de los bomberos y de la policía, guardaban la mínima esperanza de encontrar con vida al pequeño Yaret de cuatro años. Sin embargo, ya hace pocos minutos han confirmado que el menor se encontraba sin vida. Se ha sepultado ayer cerca a las diez de la noche por tiempas, por los restos de esta piscas, que son esta suerte de muros de piedras o propuestas unas sobre otras y que se construyen a veces de manera improvisada en la mayor parte de cerros de la capital. Lo que nos indican los vecinos es que llegaron aquí hace tres años, en los días de la pandemia, en donde muchas personas buscaban dónde vivir, en el momento en el que eran desalojadas porque tenían alquileres costosos que no podían cubrir debido a la emergencia, y aquí les ofrecieron un espacio para vivir solamente pagando pocos soles. Vamos a conversar con una vecina de la separación que explique cómo es que llegaron a esta parte de Lima Norte, la ocada zona de Coyique. Señora, coméntenos, ¿cómo llegaron aquí a estos tres años? Sí, llegamos en el tiempo de la pandemia, buscando más que todo donde vivieron. Y venimos y compramos un terrenito y ahí nos conocimos con la vecina. ¿Cómo conocía usted, señora Yesenia? Vino también con usted hace tres años en la época de la pandemia. Yo la encontré acá cuando yo vine y ella estaba viviendo acá. Y lo conocí a Yaren, a su mamá, a la vecina, a su abuelita. Y éramos unidas, más que todo, como amigas, compartían muchas cosas. Ahora, ¿por qué cantidad de dinero les ofrecieron darles el terreno en esta parte, en la zona elevada de cerros, donde a veces hay caídas de piedras, de tierra? Bueno, nos dan una posibilidad de pagar como un alquiler, ¿no? Que pagamos 300 mensuales y un inicial. ¿De cuánto fue el inicial? Dependiendo de dónde más o menos está el sitio. Y nos dan de mil, a mí me han dado mil quinientos. Y luego 300 soles mensuales, ¿por qué tiempo? ¿Un año, dos años, cinco años? Tres años. Y luego, ¿estás en propietario del lugar? Porque aquí no hay servicios. No, claro. ¿Qué es lo que le piden ustedes a las autoridades, señora? Que nos tomen en cuenta que cuando nosotros ha habido un accidente, hace poco uno, un vecino se electrocutó, ha habido también incendios. Cuando nosotros llamamos al serenado, que está acá en la sexta de Coyique, nunca nos dan, nunca nos responde, incluso nos vamos a la caseta, no hay serenos y verdad que no tenemos ayuda. ¿Este tipo de accidentes, de caídas de piedras, de rocas, de tierra, derrumbes, se da menudo en esta parte? Más que todo por la humedad, sí. De la vecina de arriba también se desbordó su muro, pero gracias a Dios que abajo no vive nadie y no pasó a lo que ahorita está pasando. Señora, su nombre, por favor, Pamela Campos. Gracias, señora Campos, por estarnos a conocer cómo es que se vive el día a día. En esta parte, la zona alta de Coyique, Realcazas, en Comas, llegaron la mayor parte de vecinos hace tres años, en los días más complicados de la pandemia. En el Perú, buscando un espacio donde vivir, pagan 300 soles mensuales para que luego, según ellos, no sabemos bajo qué tipo de documentación, tengan de manera permanente un lugar donde pasar la noche. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diana, por la información. Buenos días, amigos. Buen día, Noemi. Y sin duda, esta es una realidad dramática que se vive en diferentes lugares, no solamente en Comas. Gente que tiene la esperanza de poder tener un techo, un espacio, un pedazo de tierra donde poder habitar. Sin embargo, tienen las peores condiciones de vida. Y nosotros aquí queremos orientarlos, ayudarlos a poder tener en cuenta qué cosa debemos saber antes de poder elegir un espacio. ¿Cómo debería estar esta construcción? ¿Cuáles son esos apuntes que tenemos que tener en cuenta para que justamente estemos prevenidos y alertados frente a este tipo de circunstancias? Son las 10 con 15 minutos de la mañana. Aquí empezamos el programa. Tristes realmente por esta dramática situación que seguramente se repite en distintos lugares y no necesariamente todos tienen la voz para ser escuchados. 10 con 15 nuevamente. Nos vamos a dar una pausa, pero regresamos con más. Aquí en Encendidos.